El día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, será canudizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Leticia Ortiz. Aquí les damos la bienvenida desde los estudios de la abogada de inmigración Constance Wondermaker Law. Su lema es, sí hay esperanzas. Gracias y bueno, también agradecemos, agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores, Leilani Chair Creations, Marilyn Montenegro, Víctor Navarro y como ven nuestras flores para el Valentine's Day. Es Jossi's Creation and Flower Shop y La Barra y Candy Loco. Bienvenidos nuevamente aquí en Nuestra Hora con Leti. Gracias amigos por continuar en su programa Nuestra Hora con Leti. En esta ocasión tenemos por primera vez que nos visita desde El Paso, Texas, la abogada experta en inmigración. Ella lleva el nombre de Constance Wondermaker. Bienvenida aquí a los estudios de Azteca. Muchas gracias por la invitación, Leti. No, pues muchísimas gracias. Sé que pues muchísima gente tiene muchas preguntas sobre el caso de estatus, cómo arreglar su estatus migratorio. Entonces, qué bueno que la tenemos. Tenemos preguntas ahí que nos escriben en nuestras redes sociales. Y tengo una persona que escribió y dice, tengo un hijo en U.S. Army, que por cierto ellos vienen y nos visitan aquí en Azteca. Entre yo sin visa, ¿puedo arreglar? Hay excelentes probabilidades de poder arreglar con un hijo en el Army. Hay unas cosas que uno debe de saber cuando uno tiene un hijo en el Army y tiene una entrada sin visa. Hay algo que se llama parole in place. Este parole in place les da como un tipo de acción diferida. Puede quedar aquí con una protección, ¿no? En contra de una deportación con su permiso de trabajo. Unas cosas que uno debe saber es, para poder conseguir este parole y su permiso de trabajo, puede meter este parole y la aplicación cuando su hijo tiene 18 años, pero no puede arreglar hasta que su hijo tenga 21 años. Ahora, otra cosa, si uno tiene una barra por haber entrado sin visa, vivido aquí un año más y salido y regresado otra vez sin visa, no puede, no va a poder arreglar así. Ahora, hay otras opciones por tener hijos, ciudadano mayor de 21, otros tipos de petición, pero con parole in place, no. Pero es una opción de poder, por lo menos, conseguir protección aquí, en contra de una deportación y también un permiso de trabajo. Y para muchas personas es una buena opción de poder arreglar su residencia sin salir al país. Qué buena noticia, qué buena noticia. También tenemos a un, al señor Juan, tiene el mismo apellido que yo, Ortiz. El señor Juan dice esto, estaba casado con una ciudadana americana, pero ella no me quiso arreglar, ¿qué puedo hacer en este caso? Es una situación. Muy común, ¿verdad? Sí, es muy común, desafortunadamente es muy común. Tal vez ella está celosa, piense que él le va a salir o dejar o quién sabe qué. Pero es una situación común, hay muchas personas que ya entraron en el proceso y su pareja dice que no, ya no le voy a ayudar, se separan, empezaron a divorciarse o pueden estar casados viviendo juntos, pero su marido no más no le quiere ayudar por cualquier razón. Hay un tipo de petición que alguien puede meter cuando su marido no le quiere ayudar con el proceso, o si están separados o han divorciado dentro de los dos últimos años y no han casado de nuevo, que le permite arreglar todo aquí, su permiso de trabajo, número de seguro social, su residencia y no necesita la ayuda de su marido, su pareja, su exesposo, nada. Esa persona aún no necesita saber que está haciendo el proceso porque es un proceso completamente confidencial. Entonces sí hay esperanza para esa persona si su esposo no le quiere ayudar con el proceso. Como siempre dice usted, sí hay esperanza, nunca se pierde la fe y hay que empezar con un proceso y especialmente con una experta como usted. Sí, hay muchas diferentes opciones y hay mucha información falsa sobre las opciones que uno tiene en su caso de emigración. Entonces sí, siempre debe de consultar con un abogado. Nosotros estamos ofreciendo consultas virtuales. Tengo mi oficina El Paso, tengo oficina ahora ya en Tucson. ¿Y en Hermosillo? Y unos empleadores o empleados en Hermosillo, oficina en Tucson, oficina en El Paso. Pero actualmente ayudamos a personas en todas partes de los Estados Unidos. Nos ofrecimos consultas virtuales por teléfono, por videollamada y tenemos clientes en todas partes de los Estados Unidos porque la ley de emigración es nacional, es federal. Entonces podemos ayudar a personas en cualquier parte de los Estados Unidos. Y ahora tan común y tan popular que es el Zoom y todo lo que es llamada en este tipo de Facebook y de todo, ¿verdad? Sí, podemos hacer todo de larga distancia con correo electrónico, correo postal, videollamadas. No, bueno, pues ya saben amigos, no dejen pasar más tiempo. Como dicen, al arreglar los papeles, al estar bien, pues ya pueden dormir tranquilos, ya se quitan un peso de encima, ¿no? Entonces hay que hacer su familia feliz y ya saben, la abogada aquí, ella está a sus órdenes, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo sé, la mayoría de mis clientes han vivido en los Estados Unidos 15, 20, 25, 30 años y han estado buscando una oportunidad, pero oyeron rumores que no es posible, pero sí hay esperanza. Hay opciones disponibles y yo sé que tener miedo de salir de la casa, ¿qué va a pasar si le paran la policía por una infracción de tráfico o algo? Las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Entonces, si tienen hijos ciudadanos o si está casado con ciudadanos residentes, deben de buscar ayudas si estamos aquí para ayudar a esas personas. Para así como dijiste, Leti, dormir bien, vivir sin temor. Sin temor. Y bueno, pues también una amiga mía me dice, Leti, yo quiero hacerme ciudadana americana, pero no sé el inglés. ¿Hay posibilidades o cómo ella puede ir a llenar la solicitud y hacer el examen de hacerse ciudadana americana? Sí, hay diferentes opciones, depende en su situación exacta, pero en general, si uno ha sido residente por 15 años o más y tiene 50 años o más de edad o 20 años de residencia y tiene más de 50 años, hay diferentes opciones de poder evitar tomar el examen en inglés. Pero si no, hay otras opciones. Tal vez en algunas situaciones personas tienen problemas con aprendizaje, se hace difícil memorizar, aprender. Y muchas veces hablan con personas si quieren hacerse ciudadano, pero tienen miedo de tomar el examen en inglés. Hay extensiones, un tipo de perdón disponible para personas que pueden establecer que tal vez están tomando algún medicamento, o tienen un problema de salud, no pueden memorizarse, aprendizaje, o han sufrido un trauma en el pasado, o están sufriendo un descanso o algo, y no pueden aprender el inglés, si pueden conseguir una carta de un médico que dice que tienen este problema médico, podemos meter una extensión para poder evitar tomar el examen en inglés, y pueden hacerse ciudadanos sin tener que aprender el inglés. Ese es un buen consejo, es un buen consejo, y bueno, pues hay que hacernos ciudadanos americanos. También, muy importante, para votar. Para votar, para que escuchen nuestro voto, ¿verdad? Es muy importante. Y siempre pueden quitar la residencia, pero no pueden quitar la ciudadanía. En pocas circunstancias, como si es un nazi o terrorista, pero eso no va a pasar, ¿no? No aplica la mayoría de la gente, no. Pero sí, nunca se sabe qué va a pasar, y sí, si solo es residente, uno sí puede perder su residencia, no la ciudadanía. Entonces, sí vale la pena. Muchísimas gracias, y también le damos las gracias por ser la patrocinadora principal del estudio de aquí, de nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias, bienvenida a Azteca Tuxón, y bueno, pues sé que se va a mover aquí a Tuxón, y bienvenida también a su mamá, toda su familia, y le deseamos muchísima suerte. Oh, muchas gracias, Leti, es un placer. Bueno, pues ya saben, si tienen cualquier problema en cuestión de inmigración, pues ya saben, la abogada Constance Wanamaker está a sus órdenes. Aquí está toda la información en pantalla, y bueno, pues los esperamos, amigos, que le den una llamadita, ¿verdad? Y bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Ay, cuántas veces me han sacado de esta noche, ya habiendo a Rache, con un nudo, la cargando, vuelvo a las calles, cantando mis canciones, y los mariachis van pisando mis talones, les pedí veinte, treinta y cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me rebolqué, grité, canté de sentimiento, me recordaron un amor que yo antes tuve, y desde la rampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, que me tomas cuatro, cinco, veinte o treinta contas, y las canciones te recuerdan los amos. Y es que di veinte, treinta y cinco mil canciones, y me cantaron, me caí de la nube, me rebolqué, grité, canté de sentimiento, me recordaron un amor que yo antes tuve, y desde la rampa se recuerdan muchas cosas, y los mariachis son los amos y señores, que me tomas cuatro, cinco, veinte o treinta contas, y las canciones te recuerdan los amos. Y después de haber visto este video de Marilín Montenegro, llegamos al segmento más hermoso que nos pone Juanes, Hair Master, bienvenido nuevamente mi Juanes. Hola, ¿qué tal? Leti, un gusto saludarlos. A todas las mujeres nos pones muy bellas, y especialmente la modelo de hoy. Hoy traemos algo muy interesante, como todas las veces que hemos estado aquí con ustedes. Bueno, pues, un saludo primero allá en casa, un abrazo, que están disfrutando de este maravilloso programa, nos estaba con Leti, y bueno, allí con la familia. Y bueno, pues, para todas las mujeres, el día de hoy tenemos unos, el mes del amor y la amistad. O sea, nada más, imagínate, el mes más padre, ¿no? O sea, el mes en donde, pues, obviamente, ahora les traemos unas recomendaciones a todas esas chicas de cómo se pueden arreglar para ir a esa cita, a esa cena donde las van a llevar. Bueno, pues, les traemos unos tips muy interesantes de ti. Bueno, pues, esta modelo se llama... Cecia. Cecia, ¿cuál es tu apellido? Salazar. Salazar. Entonces, le hiciste el cambio total, ¿no? Hicimos un cambio, van a ver ahorita, ahí en casita, el antes, el antes. Y bueno, pues, quiero hablarles de este maquillaje. Miren, este maquillaje traemos una tendencia, acuérdense, hay una tendencia muy, muy padre ahorita. Y bueno, si puedes observar esta ceja, esta ceja, si se dan cuenta, está en dos tonos. Se están usando mucho los dos tonos ahorita en la ceja. El tono que usé de labios, el tono que usé de sombra, es el mismo tono que se usa para iniciar el delineado de las cejas. Se está usando, es una tendencia muy padre. No me creen al rato que todos la traigan, lo van a poder ver, pero aquí, en nuestro trabajo con Leti, lo van a ver ya desde ahorita. Es una tendencia muy padre, si pueden darse cuenta, hicimos una ceja con el mismo tono de sombra y de labios. Igual, en los labios hicimos un tono naranja y el mismo sombra se lo pusimos en los labios, porque es lo que se está usando mucho en tendencia, los tonos, obviamente los tonos cobres, que son los tonos que están usando ahorita de temporada para este... Este mes del amor y de la amistad. Sí, es un maquillaje precioso que se pueden hacer ahí en casita, bueno, pues para que tengan más ideas, ¿no? De cómo poderse arreglar, es una moda muy padre. Te ves hermosa. Y bueno, pues vamos a... El cabello, mira, el cabello, bueno, también para que vean esa fotito que tenemos ahí, el antes, lo pueden ver ahí en casita. Obviamente, atrévanse ahí en casa, atrévanse de verdad a los cambios. Esta chica, cuando le corté un pedazo así de fleco, gritó, gritó, pero mira, quedó hermosa. Este fleco que le hicimos, un fleco completamente texturizado, el cabello se lo cambiamos, es un cabello completamente texturizado, no capas. No capas porque para las chicas jóvenes como ella, pues no le van las capas, ¿no? O sea, entonces fue un cabello completamente texturizado, un cabello en el que le cambiamos el color, pueden ver, muy diferente, porque es un tono rojizo, cobrizo. Es un 7.46 que se está usando mucho ahorita, tiene mucha tendencia, mucha moda. Y bueno, pues aquí nuestra amiga Cecia, que es cantante, modelo, preciosa. Sí, felicidades, te vamos a tener como cantante. Te vamos a tener como cantante también. Bueno, pues la vamos a tener por aquí más adelante. Y bueno, pues este es el trabajo, Leti, del cambio de imagen que les hacemos completamente gratis a todas las personas que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales para que puedan concursar y ganarse este makeover completamente gratis. Para el siguiente programa. Para el siguiente cemento, para el siguiente programa. Bueno, pues apúntense, inscríbanse, mándenos su información a nuestra hora con Leti y tú te puedes ganar un makeover completamente gratis. Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Acá están avisándonos que ya se nos terminaron los cuatro minutos, pero continuamos con más de Nuestra Hora con Leti. Sí, felicidades, amor. Gracias. En este segmento llegan parte por Mazeman Honda, donde encuentras una gran variedad de motocicletas para la aventura al aire libre. Tenemos minimotor o las piezas que buscas disponibles en nuestra tienda. Te ayudaremos a encontrar el vehículo recreativo para la diversión de tu familia. Visítanos en el 2302 North Stone Avenue en Tucson, Arizona. Para mayor información, llame y pregunte por Esteban al 520-622-7491. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Luis de Nojean. En deportes. Este mes de febrero cada vez nos sorprende por los eventos deportivos que se realizan. Tenemos el béisbol, el fútbol americano y el básquetbol. Veamos. La Serie del Caribe del Béisbol 2022 se realiza en República Dominicana de los días 28 de enero al 3 de febrero y como siempre, los equipos participantes son Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Colombia, México y el anfitrión y campeón de la edición pasada República Dominicana. El Super Bowl 56 es el evento deportivo más grande del año. Se llevará a cabo en la ciudad de Inglewood, California, en el Sophie Stadium, la casa de Los Ángeles Rams, el día 13 de febrero. Ahí conoceremos quién será el nuevo campeón del codiciado trofeo, Vince Lombardi. El juego de estrellas de la NBA en un fin de semana que la ciudad de Cleveland, Ohio, espera con ansia para haber reunido a los mejores jugadores de todo el planeta. Del 18 al 20 de febrero, se verán las caras en el concurso de 3 puntos y clavadas, cerrando con el esperado juego de estrellas de la NBA. Como ven, un febrero lleno de acción en lo que a deportes se refiere. Yo soy Luis de Anojean, para En Deportes, en nuestra hora colética. Esto llega en parte por Buselman Honda. Y bueno, después del segmento de deportes, tenemos por primera vez un gran artista, José Manuel Ruiz. Y bueno, pues también ahora les damos la bienvenida y tú nos vas a presentar a tus compañeros. Así es, muchas gracias. Primeramente, gracias a amigos de arriba por la oportunidad, por la vida, la salud, por mi familia, que nos tienen aquí por incluirme lo que es los valores y todo. Y pues mis amigos, aquí que tengo al guitarrista aquí, requintista, Luis. Mucho gusto, gracias. Mucho gusto. Y el de la tuba aquí, Alejandro. Alejandro, bienvenidos, bienvenidos. Y también, pues, tienes otro, un equipo muy completo. Así es, más que nada, también, sin ellos, yo no soy nada, mi promotor, Compaterco, de Revolver Music Entertainment y también Marta, de Lova Music Entertainment. Ay, qué bello, bienvenidos al estudio de aquí, de Azteca Tucson, de nuestra Baja California. Dale gracias a mi patrocinadora y también a Adrián Cárdenas de Health X Party, también, que nos está ayudando ahí. Así es, y bueno, pues, ¿qué melodía nos van a interpretar hoy? Porque ya te vi en YouTube y ahí todo, y bueno, pues, lindas tus canciones. Muchas gracias, claro que sí, vamos a un tema que tenemos arreglado a mi inspiración, algo que hemos arreglado un cover que se llama A Poco No. Muy bien. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso para que nos canten A Poco No. Así es. Si no es mucho pedir, quiero todo contigo, que me dé de tus besos, que el pino me enojo si no estás conmigo. Si no es mucho pedir, que me dé de tus besos, que el pino me enojo si no estás conmigo. Ese es simple, eres indispensable, tan un poco de tiempo que a mí me hace falta para conquistarte. Tampoco no se habla de mi idea que igual o más que yo ni me hicieras. A Poco Nadie ha avisado mi boca me encantaría tener ese honor. A Poco Nadie me ha dicho te amo Si a mi comerte me nace el amor A Poco yo he vivido tanto tiempo y en tu mundo y apenas te encuentro Si a mí me hubiera una buena idea me dé de tus besos Necesito de ti Es decir, si me escucharte Hago un poco de tiempo que a mí me hace falta para conquistarte Si a mi comerte no se habla o me diré que igual o más que yo me quisieras A Poco Nadie ha avisado mi boca me encantaría tener ese honor A Poco Nadie te ha dicho te amo Si a mi comerte me nace el amor A Poco yo he vivido tanto tiempo y en tu mundo y apenas te encuentro que me des un beso que me des un beso Y bueno amigos continuamos por primera vez en este año 2022 traemos nuevamente el segmento de Mundo Infantil Arizona gracias al patrocinio de en parte por la barra y Candy Loco dice arma tu loco ármalo a tu antojo y bueno para esto también pues tenemos a Ana que es la dueña de este maravilloso negocio Ana bienvenida y bueno pues gracias por invitarnos invitar a los niños que los trajiste para hacer una audición hoy empiezan las audiciones para Mundo Infantil Arizona gracias Ana pues muchas gracias nuevamente por dejarnos acompañar y bueno pues platícame un poquito como es Kiani en casa porque sé que es muy popular y le encantan los tiktoks ah sí claro le encantan le encantan se la lleva siguiéndote tus tiktoks y dice mira madre a ti ya subió un nuevo porque también le gusta mucho hacer tiktok y pues ella quiere estaba muy muy insistente que quería venir a acompañarte para para esto pues vamos a ver si si se le se le facilita ¿no? sí habla muy bien el español creo que hoy hoy está un poco nerviosa y también mi mi Zahid Zahid ¿estás nervioso o no? ¿verdad mi amor? ¿no? ay qué bueno qué bueno ¿cómo hacen nuestra hora? con Leli ay qué hermosos ¿y cómo es cómo es el niño en su escuela y en casa? a él le encantan las matemáticas y en casa también le gusta mucho hacer tiktoks eso es lo que se la llevan haciendo más qué bello qué bello y bueno pues también te ayudan ahí en la tienda ¿verdad? siempre los veo ahí contigo y a ellos les encanta andar en esto también porque bueno pues tu negocio es la barra la barra y candy loco entonces ustedes ofrecen todo lo que es para fiestas para fiestas y a todo a ver pláticame un poquito del candy el barra y candy loco ahí les ofrecemos pues lo que es dulces mexicanos las bolsitas ya hechas las piñatas alcancías con lo que se pueda ayudar para tu fiesta igual si nosotros no lo tenemos pues te pasamos la información de quien sí lo hace como por ejemplo los pasteles que nosotros no los hacemos decoraciones y eso tenemos amigos pues que lo hacen y no nos cuesta nada pasarse su contacto ¿no? qué bello y ajá entonces pues nosotros las barras los dulces las piñatas todo eso ¿no? con eso contamos pues para tus eventos y bueno pues vamos a ver tu comercial también muy pronto aquí en nuestra hora con Leti y como patrocinador del mundo infantil Arizona y bueno pues muchísimas gracias gracias por habernos acompañado la próxima vez a ver si ya ya los ponemos con el micrófono para que hablen y bueno pues también ellos van a estar en el rodeo porque vamos a ir a hacer unos segmentos ahí con niños entonces pues gracias mis pequeños denme un besito aquí un besito un besito ay qué hermosos y bueno continuamos con más de Nuestra Hora con Leti gracias amigos por habernos acompañado una vez más aquí en su programa Nuestra Hora con Leti recuerden todos los domingos a las 9 de la mañana por medio de Azteca Tuxón gracias a toda la gente que llegó este día aquí en Nuestra Hora con Leti regalen esa sonrisa que nada les cuesta feliz mes hermoso de la amistad y el amor en la acción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.